¡Hola! ¿Qué tal? ¡Nuevo video! Hace algunas semanas decidí hacer un video sobre las palabras que las madres latinas siempre repiten y muchas veces no tienen sentido. Mucha gente se sintió identificada y recordaron cómo eran sus madres. Porque no son solo las venezolanas, son las mexicanas, las argentinas, las chilenas, las colombianas, las madres latinas, incluyendo hasta las españolas. Y por eso decidí hacer una segunda parte. Así que comencemos. Vaina. Vaina. Esta palabra no es tanto de madre, sino como de todo el mundo. Por lo menos en Venezuela, esta palabra se utiliza para todos. Pásame esa vaina. ¿Cuál vaina? ¿La vaina de allá? ¿La vainita? No, la otra vaina. ¿Cómo es esa vaina? Sí. Así es una conversación en Venezuela. Es así. ¿Pero qué pasa? Que es que nos viene de los padres. ¡Agarra esa vaina de allá! Démosle un significado. Vaina. Dígase de un objeto sólido, líquido o gaseoso. Que puede verse, o no. Que existe, o no. Básicamente todo es una vaina. Continuemos. Fresco. Esto viene de antes. Esto viene de cuando mi madre era joven. Esto viene de allá. Pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Fresco es básicamente el diminutivo del refresco. Coca-Cola, Fanta, Hit, Dumbo. No sé cómo se llaman los refrescos donde tú vives. Refresco. Pero ¿cuál es la cuestión? Que esto sirve para todo. Un fresco es sinónimo de todo. No necesitas decir el sabor. No necesitas decir la marca, el color. Si viene en lata o si viene en botella. No, 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 no. Fresco. ¡Mijo! Mijo, pero si tienes calor, agarra un fresco de la nevera. Démosle un significado. Fresco. Dígase de una bebida gaseosa, burbujeante, para tomar en un día de calor. O no, te la puedes tomar cuando quieras. A ver, nadie te va a decir que no te la tome. Continuemos. Coroto. Coroto es otra palabra también que viene de hace mucho tiempo. Creo yo que es originaria de Venezuela, pero es posible que se hable en países de Latinoamérica. Dan ganas de decirlo. Coroto. Coroto, coroto. Coroto, coroto, coroto. ¿Qué son los corotos? Pues los corotos son los que siempre tengo que estar recogiendo. ¡Concha de panas! Siempre, siempre hay un coroto que hay que recoger. Siempre hay un coroto que hay que empacar. ¡Recoge los corotos, Jorge! Démosle un significado a la palabra coroto. Coroto. Objeto normalmente desordenado o que necesita ser constantemente recogido o empacado. ¡Continuemos! Tropiburger. Esta es otra. Yo no sé quién se acordará de esto, ¿vale? Era una cadena. Era una cadena famosa. Por lo menos en Venezuela. Creo que estaba en otros sitios también. ¿Pero qué pasa? Que en algún momento de la historia fue sustituido por McDonald's, por Burger King, por Wendy's. ¡Pero a mi madre nunca se le olvida! Entonces ella simplemente asume que todo es Tropiburger. Sí, 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 sí. Es básicamente el Vivaporú de las hamburguesas. ¿Quieres un Big Mac? ¡Vete a Tropiburger! ¿Quieres un Whopper? En Tropiburger. ¡Viva Porú! Tropiburger. Dígase de la hamburguesa que aunque no existe y ha sido sustituida por marcas más grandes, se niega a morir. ¡Continuemos! Y la última. Una que en los últimos meses ha tenido una gran controversia. ¿Cuál es mejor? ¿Toddy o Taco? Nadie sabe cuál es mejor. Pero el problema es que mi madre, por lo menos, escogió Toddy como un sinónimo. Un sinónimo para chocolate con leche. Que tú no lo tengas que mezclar es Toddy. Que venga mezclado ya del supermercado es Toddy. Hazte un Toddy. Lo quieres frío, lo quieres caliente. Es Toddy. Démosle un significado. Toddy, dígase de un polvo tan mágico que hace que la gente se trague la leche. Con esto les di 5 palabras más que usan las madres latinas. Cuéntenme si les gustó, cuéntenme qué otras palabras les gustaría que les diera un significado. Qué otras palabras usan sus madres, sus padres, sus abuelas, sus tías. Y si les gustó el video, dejen un like. Un like siempre ayuda y ayuda un montón. Y si no están suscritos, suscríbanse. Denle al botón rojo que está abajo o al link que puse en el video. Es muy fácil. El botón rojo se va a volver gris. Y todos sabemos que el gris es más bonito que el rojo. Por supuesto, compártanlo con sus amigos para compartir esta sabiduría coloquial. Y espero que les haya gustado el video. Y como siempre, ¡Adiós!